El círculo íntimo de la ganadora de supervivientes ha filtrado información que desde luego no deja nada bien a Antonio David Flores y Marta Riesco. Ella por su parte, también ha hecho algo, la confirmación de la relación que Antonio David Flores mantiene con Marta Riesco y la noticia publicada en exclusiva por la revista Lecturas de que su relación está tan consolidada que incluso conviven en el piso que la reportera tiene en el norte de Madrid, ha supuesto un mazazo para Olga Moreno. El círculo íntimo. Los fuentes familiares de la sevillana Olga está fatal, muy afastidiada ya que Antonio David le ha estado negando hasta ahora su relación con Marta Riesco y ella sigue enamorada de su ex marido. Ella estaba con la mosca detrás de la oreja y hacía indagaciones por detrás pero él se lo negaba y fue este miércoles cuando él lo reconoció. Muy preocupadas por ella, las hermanas de Olga se estarían planteando incluso llevársela a Sevilla con su familia para apartarla de todo, e incluso estarían pensando en buscar ayuda profesional, ya que lo está pasando muy mal tras la confirmación de la relación de Antonio David y Marta Riesco. Por otra parte, la familia de Moreno estaría muy decepcionada con el ex de Rocío Carrasco, ya que tanto sus padres como sus hermanas siempre se han portado muy bien con él y está siendo un desagradecido. Olga Moreno cierra su tienda por enfermedad durante unos días, además, y para absoluta sorpresa de todos, Alexia, compañera de Olga Moreno en Supervivientes, aseguró que la expareja durmió junta, en la misma cama, el día de nochevieja, y estuvieron muy bien, por lo que la sevillana no se imaginaba ni remotamente que su ex marido ya conviviese con la reportera en Madrid. Al margen de estas informaciones y si ocultar su abatimiento tras las imágenes de Antonio David saliendo de la casa en la que convive con Riesco, Ola ha tomado una decisión que, aunque a priori no tiene nada que ver, ha coincidido con la portada de la confirmación de la nueva relación del padre de su hija Lola. Y es que después de abrir la tienda de ropa que regenta en Málaga con normalidad y de permanecer un rato en su interior, echó el cierre y colgó un cartel para informar a sus clientes de que su negocio estará cerrado por enfermedad hasta el próximo 17 de enero. ¡Gracias! ¡Gracias!